Eduardo Baluz, referente del candombe uruguayo, creador de tantos éxitos de este género. La verdad que un hombre que ha forjado esta cultura afro-uruguaya y que este año 2024 será homenajeado en esta segunda edición de las llamadas Marta Goulart. Es nuestro padrino, esto de ser padrino Eduardo, que sirve para seguir difundiendo las llamadas del norte, Marta Goulart, y ni que hablar que al entregarte este reconocimiento llegará a todas partes de nuestro país. Desde el Ejecutivo Departamental, las gracias por venir, por acompañarnos y por siempre estar del lado de la cultura. Muy bien, Eduardo. Bueno, la verdad que... Gracias a usted por hacer que me hagan esto, gracias Camilo, porque me hace feliz, me hace feliz, como me hace feliz ver tanta gente candombera, porque a veces dicen, no, el candombe es de allá, Montevideo, yo no, y vemos llegar a unos cuantos kilómetros y ver que nuestra cultura del candombe sigue en aumento, entonces para mí es una satisfacción. Y cuando Camilo me llama el otro día y me dice, que usted me va a hacer entrega, o sea, que iba a ser el padrino de esta llamada y de una persona que la conocí de toda la vida, Marta fue y será siempre la reina del candombe. Y realmente es una satisfacción, hemos muchos tablados, muchas giras, y realmente me siento muy, pero muy, muy contento de poder ser el padrino y un honor para mí, la verdad, es un honor.